Si Dios quiere, mañana a las 21 horas, por ahí no tiene Kike Silva algo que es de intimísima información, y es que la apertura la va a dar la banda sinfónica de la policía de la provincia de Buenos Aires, con un recital en el escenario. Muy bien, ¿no? Ahí hay toda una tarea de gestión, ¿no? Importante. Sí, de vínculo, la verdad que en el ministerio nos solicitan algunas oportunidades para las cuestiones de locución y demás, y bueno, me hizo saber el director del ceremonial de que iban a disponer de esto, si era gustoso de recibirlos, y por supuesto, porque vos sabés que la banda de la policía, aparte de tener muy buenos profesionales de la música, interpretan, tienen un recital de temas muy pegadizos, populares, de diferentes géneros musicales. Así que bueno, lo vamos a tener mañana, y luego vamos a pedir la interpretación del himno nacional para darle posta directamente al encuentro, sin interrumpir, digamos, y arrancar con cada uno de los contrapuntos. Así que creo que va a abrir fuerte la noche del santobreano y San Clemente del Club. Gracias.